Para nadie es un secreto que el tema de mayor interés para los priistas en su 22a Asamblea Nacional es quién será su candidato en la cotienda del 2018. Son dos bandos los que pugnan por poner a uno de los suyos. Del grupo de los pinos se conocen los nombres de Osorio Chong, Luis Videgaray y Aurelio Nuño para decantar las preferencias del presidente Peña. Pero, frente a los presidenciables del presidente, un numeroso grupo de priistas de viejo cuño quieren mantener el control que han ejercido los últimos 12 años sobre el PRI y en el reparto de candidaturas. Los dos sexenios en que no se tuvo un presidente del PRI, los integrantes de esa nomenclatura partieron y repartieron el país y ahora exigen que sea uno de los suyos el próximo candidato, reclamando certificado de origen a quien vaya a vestir los colores del PRI. Manlio Fabio Beltrones, Osorio Chong otra vez e Ivonne Ortega son las cartas que baraja esta facción que se autonombra de rebeldes. Ante la polarización de fuerzas y con el adelanto que ofrecen las encuestas en el sentido de que ninguno de esos cinco mencionados ganaría una elección, se abre y cobra fuerza el propósito de postular a un miembro del gabinete que no sea uno de los preferidos del presidente pero tampoco vista la camisa roja y la corbata verde de los colores priistas. Es así que ya se analizan los nombres de José Antonio Mid, del doctor José Narro, Enrique de la Madrid y José Calzada. Más allá de declaraciones ruidosas y fuegos de artificio, esta es la cuestión que se debate en la Asamblea Priista. Esto es lo que se decidirá y lo que empezará a operarse a partir del próximo sábado una vez concluya la sesión plenaria. Por su atención muchas gracias y si usted así lo decide nos encontramos la próxima semana. Gracias por ver el video.